¡Aaah! ¡Ja! Mucha bolada, mucha bolada, mucha bolada. Si necesitan, me desmayo. ¡Ja ja ja! ¡Eso es lo más sencillo! ¡Tengo todo, nada me queda sin ti! ¡Ya vamos a hacer uno de Diego! ¡Parrigada y alcohol! ¡Oye! ¡Dios, que adecuada! ¡Uno, uno, uno! ¡Eso, Diego! ¡Demazo, una parrigada que nos ríe! ¡La grande, bebé! ¡¡No! ¡Buena, bebé! Un pollito de abajo, ¡Eso! ¡Ya ha aquí hasta lawa! ¡Y con esas boladas! ¡Vamos! ¡Vamos al... el... 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 el choc de esta... ¡Ja ja ja! ¡Ay! No, no, no. ¿Quién te haría de mi falta de... Que todo haya disfrutado, lo aplastamos y... ¿Puedes ser efectivo ahora? ¡Ja, yo era todo tu pollo! Tuve siempre, tu llevatores. Tuve un huevo de esas copas, ¿no? ¡Ja, ja! Son huevajes, mi amor. vamos a hacer un rato, por favor vamos a hacer un rato, por favor vamos a la barriera de la casa, con la trilla, con la cheta y con los niños, y tenemos un rato y tenemos un rato ¿Ves? ¿No quisiera luchar? ¿Por qué se le brinda? Yo me pido de que el corazón va a dar un trabajo la razón duela la razón duela que vengo de vivir cuando la venía no me gusta el mundo quiero de mi casa no me Samantha me what no me quiero todos los sedimentos yo quería se me lo ataca porque me lo pidió machelo ¡Suscríbete!